El Estado Islámico continúa recibiendo un importante apoyo financiero de sus simpatizantes árabes fuera de Irak y Siria, lo cual le permite expandir sus esfuerzos bélicos, asegura un oficial kurdo. Donantes privados de los países petroleros del Golfo envían fondos al Estado Islámico que ayudan a financiar los salarios de sus milicianos, cuyo número puede superar más de 100.000 personas, informa The Independent. Existe simpatía hacia el DAES, acrónimo del Estado Islámico, en muchos países árabes y esto se ha traducido en dinero, ha asegurado Fuad Hussein, el jefe de gabinete del presidente del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani. El político ha señalado que hasta hace poco, los países del Golfo proporcionaban ayuda financiera a la oposición siria de manera más o menos abierta, pero ahora la mayoría de aquellos grupos rebeldes fueron absorbidos por el EY y el Frente al Nusra, por lo cual ahora son ellos los que tienen el dinero y las armas. Hussein no ha precisado exactamente de qué países proviene la financiación del EY, pero ha insinuado que son los mismos países del Golfo que apoyaron a los rebeldes árabes suníes en Siria e Irak en el pasado. A su vez, líderes iraquíes en Bagdad han expresado sospechas similares de que EY, que controla un área con una población de 6 millones de personas, no podría ser autosuficiente desde el punto de vista financiero. Hablando sobre los motivos de ese apoyo, Mahmoud Otman, otro político kurdo iraquí ha expresado que no es solo el hecho de que sean partidarios de EY, sino que le tienen miedo. Los países del Golfo dan dinero a Daesh para que prometa no llevar a cabo operaciones en su territorio, ha añadido el político.